El día de hoy vamos a hacer lengua, taquitos de lengua, fácil, rápido, en olla lenta. Aquí tenemos dos lenguas grandes. Como ven la tienen que escoger, esta no tiene tanta grasa. Deben de procurar que la lengua no tenga tanta grasa, así se ve la lengua. Así se ve una lengua. Así la vamos a meter toda completa a la olla lenta. Es una cocción lenta, más o menos unas 12 horas en lento. Vamos a agregar un tercio de cebolla. Vamos a poner un buen puñito de sal, así más o menos. Todo eso a medida, de todas maneras a lo último vas a corregir los sabores. Y vamos a echarle un poco de pimienta recién molida. En este caso es un popurrí de tres pimientas. Y así le vamos a echar más o menos. Y ahora las estrellas del video, las lenguas. Vamos a echarlas completas. Ahí le abren espacio. Y hay que echarlas, tienen que caber. Entonces así las ponemos. Que más o menos el agua quede exacta. En este caso, pues es una olla lenta grande. Si le cupo el litro de agua y las dos lenguas. Más o menos. Ahí está. Entonces la vamos a poner, la vamos a tapar. Y la vamos a poner en low. En despacio. Por 12 horas. Ahorita son las 10. Y pues mañana a las 10 de la mañana ya va a estar lista. Y vamos a continuar con el procedimiento. Pues aquí ya es de mañana y ya están las cabezas. Quisiera que olieran que rico huele. Ahora aquí lo que queda es retirar todo el cuerito. Es esta pequeña capa. Si se queda la carnita pegada, pues hay que separarla. Que no se despegadicie absolutamente nada. Luego es muy notorio la capa que tienes que quitar. Es dura. Entonces pasas a retirar esta capita. Y lo desmenuzas. Ya está bien blandita. Se deshace sola. Y aquí los chiles y todo eso que pusimos. Hay que retirarlos. Que solamente quede el juguito. Y ya echas la carnita. Este. Deshebrada. El ajo. Muy importante. Este se va a tener que exprimir. Lo exprimes. Y que salga nomás el ajito. Recuerden que le echamos entera. Hay que dejar el ajo para que se queden los sabores. Vamos a exprimanlo y ya sacan la alga base. Entonces vamos a continuar aquí. Desmenuzando estas. Aquí están las negras. Si fijas en el duro. Se nota. Entonces. Y aquí ya nada más le van a. Si quedó ternito. Pues nada más le. Que es muy fácil. Si se fijan aquí lo estoy haciendo con una mano. Nada más para hacerle la muestra. Si se fijan. Es muy fácil sacar el. La carnita que se le queda pegada. Lo voy a hacer aquí. Y ahorita se los enseño. Pues así. Es como queda. Aquí ya quedó. Engrasadita. Le quito un poco de grasa. Y ya queda desmenuzada. Y como último. A hervirlo. Para que agarran los sabores. Aquí rectifican la sal. Y que es un buen taco. De lengua. Sin. Sus. Frijolianos. Así nomás. Miren. Frijoles. De infarto. Ya tenemos la receta en el canal. Si gustan verla. Son frijolitos muy buenos. Para toda ocasión. Para fiesta. Para todo. Miren. Una chulada de frijoles. Del último saco. Del último saco. Y. Aquí ya está hirviendo. Yo chequé la sal. Le faltaba poquitita. Aquí quedó así. Me gusta que no quede tan desmenuzada. Que queda así en. Small bites. Pequeños. Pequeñas mordidas. Y a ver bien. Y ya la tapamos. Para. Ya está el pomaluco. Para las tortillas. Ya con ese. Uff. Mira. Me agarraste con las manos en la masa. Hice. Tacos de lengua. Y frijoles de fiesta. Y ya está. Y ya está. Esto está. Esto está. frijolianos un poquito de cebolla y salsita y limón buenísimo somos preferidos del visito comunica